Buenas noticias para todos aquellos que les apasiona la antiquísima cultura egipcia y para quienes pretendan incrementar su cultura en general, ya que en enero próximo se presentará una magna exhibición del faraón Tutankamón, adelantó Mauricio Curi, presidente municipal de Corregidora. Tutankamón, el mismísimo, es una exhibición que se ha dado en otros estados como en la ciudad de Puebla, como en la ciudad de Monterrey. Una gran cantidad de visitantes, en Puebla creo que hubo 300 mil visitantes que tuvo esta exhibición y nosotros la pensamos poner a partir del 21 de enero, ahí en el centro de atención municipal, en la presidencia municipal. Dijo que la exhibición internacional tendrá una duración cercana a los cuatro meses en la presidencia municipal, siendo réplicas de piezas originales de la antiquísima cultura egipcia. Trae réplicas idénticas, inclusive trae auténticas también, y es una cuestión muy temática y creo que nos puede ayudar mucho para conocer esa cultura. Con imágenes de David Feregrino, para Radio y Televisión Querétaro, reportó Alejandro Cervantes.